Distancia entre dos puntos con coordenadas polares Vamos a obtener la distancia entre los puntos en coordenadas polares 3,90 grados y menos 2,30 grados Vemos que el punto A tiene un radio vector de 3 y un argumento de 90 grados y para el punto B tiene un radio vector de menos 2 y un argumento de 30 grados Recordamos que la fórmula para obtener la distancia entre dos puntos en coordenadas polares es la siguiente Distancia igual a r1 al cuadrado más r2 al cuadrado menos 2 por r1 por r2 por el coseno de theta2 menos theta1 Sustituimos los valores que tenemos para los dos puntos obteniendo que la distancia es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 2 por 3 por menos 2 por el coseno de 30 menos 90 grados Simplificando nos va a quedar la raíz cuadrada de 9 más 4 más 12 por el coseno de menos 60 grados obtenemos el coseno de menos 10 grados obtenemos el coseno de menos 2 y menos 2 que es la raíz cuadrada de 11 más 12 por 0.5 nos queda que es la raíz cuadrada de 13 más 12 por 0.5 por último multiplicamos y sumamos y nos queda la raíz cuadrada de 19 Por lo tanto la distancia entre los dos puntos es de raíz cuadrada de 19 unidades